Yo le doy gracias a Cristo Que aunque lo he perdido todo No me siento defraudado En la vida yo tenía lujos y riquezas Y un hogar establecido Mil amigos y empresas Mi orgullo se elevaba Tanto que en Dios no creía No, no, no Miren como paga el mundo Todo aquel que bien le sirve De fracasos en fracasos En la ruina me dejó Sin amigos y sin dinero Triste hizo lo que deje Y en esa triste condición Mi Cristo me encontró Tirado en el camino Pobre, desnudo y sin amor Abrió sus tiernos brazos Y de allí me levantó Me hizo nueva criatura Y soy feliz Gracias a Dios Me hizo nueva criatura Y soy feliz Gracias a Dios Hoy que no tengo riquezas Soy el más afortunado Soy el más afortunado En Cristo estoy completo Lo que el mundo no me dio En Cristo lo tengo todo Y esa paz que el hombre anhela Ese amor desinteresado Ese amigo que nunca Jamás al hombre ha traicionado No, no, no Miren que la vida en Cristo Es la vida más hermosa No hay fracasos No hay derrotas Todo es triunfo en el Señor Jesús es nuestra victoria Nuestro libertador Y en esa triste condición Mi Cristo me encontró Tirado en el camino Pobre, desnudo y sin amor Abrió sus tiernos brazos Y de allí me levantó Me hizo nueva criatura Y soy feliz Gracias a Dios Me hizo nueva criatura Y soy feliz Gracias a Dios Y en esa triste condición Mi Cristo me encontró Tirado en el camino Jesucristo me encontró Y en esa triste condición Mi Cristo me encontró Perdido y sin esperanza Vida nueva Cristo me dio Y en esa triste condición Mi Cristo me encontró Las cosas viejas pasaron Nueva criatura soy en él Y en esa triste condición Mi Cristo me encontró Ahora con Cristo soy feliz Con Cristo lo tengo todo Y esto es para que te lo goces Que con Cristo lo tenemos todo Música 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 Música